¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mit Repose! ¡Samadén! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Disgabe al canal! ¡Suscríbete al canal! Se han matado entre ellos Dios, que parguelas ¿Me dejas poner un fuji y me los cargo? Una vez Fuji ¿Y por qué ellos sí pueden poner fuji y yo no? Que no voy a ir a esa mierda Joder, el C4 Es mi que digo, reviente el C4 Te digo que nadie lo saca a Paco ¿Por qué metes a entrada de Vitorio? Porque está mierda No sé si se ve Venga, te lo ponés copes con otra y tal No está botando el pulchón nadie, ¿es un tonto? Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico, aseguren la salud. ¡Hola, Juan! ¡Cámara colocada! ¡Alam! ¡Al! ¡Al extintor! ¡Al extintor! ¡Al andaluz! ¡Al extintor! ¡Al andaluz! ¡Al andaluz! ¡Al andaluz! ¡Al extintor! ¡Señal de cámara reina! ¡Esto es hacer una mierda de foto o cosas así, tío! ¡Oy, está! ¡Al andaluz! ¡Al andaluz! ¡Al extintor! ¡5 segundos para la inserción! ¡Protéjale congelador de riesgo biológico a toda costa! ¡A las parrelas! ¡A las parrelas! ¡Eh, no me lo robas! ¡Edwin, tío! ¡De verdad! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que me ha tocado los huevos! ¡Vale! ¡Escimo me mata el subnormal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues salgas a todas por el puto culo, hombre! ¡A mí no, a mí no! ¡A las parrelas! ¡No, a las piernas! ¡No, a las piernas! ¡Se joda! ¡Hijo de la gran puta! ¡No, a las partidas! ¡No, a las partidas! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Me mata! ¿Sabes? ¡Hijo de en el suelo y me mata! ¡Estaba chuleando! ¡Yo no fui a alguien en la cámara final! ¡De hecho, yo no estoy chulo y se pate! ¡Yo sí que le he dejado la cara chula! ¡Si os digo que soy Bronce 4! ¡Si os digo que soy Bronce 4! ¡Oye! ¡Si os digo una cosa! ¡Si os digo que acabo de subir a Bronce 4! ¿Cómo os quedáis?